El camino a recorrer, yo lo quiero conocer Déjame amanecer, oh, oh, otra vez Este sentimiento que de adentro vuelve a nacer Esa libertad de ser, oh, oh, otra vez Siento una luz me llena, oh, oh, oh En esta luna nueva, oh, oh, oh Soltando toda la pena, oh, oh, oh Para poder renacer, siento una luz me llena, oh, oh En esta luna nueva, oh, oh, oh Soltando toda la pena, oh, oh, oh Porque en mi siento crecer, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La lluvia quiere caer, el viento quiere correr Y yo quiero amanecer, oh, 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 oh Este sentimiento que de adentro vuelve a nacer Esa libertad de ser, oh, 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 oh Siento una luz me llena, oh, 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 oh En esta luna nueva, oh, 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 oh Soltando toda la pena, oh, 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 oh Para poder renacer Siento una luz me llena, oh, 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 oh En esta luna nueva, oh, 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 oh Soltando toda la pena, oh, oh, oh Porque en mi siento crecer, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suena los Pachecos Si es una luz bella en esta luna nueva Soltando toda la pena para poder renacer Si es una luz bella en esta luna nueva Soltando toda la pena porque en mi siento crecer Oh, oh, otra vez Oh, oh, otra vez Oh, oh, otra vez Oh, oh, otra vez Si te pọcí, te pọcí